bienvenidos amigos del canal bueno sigo poniendo al día sobre la relación de lobo y lucía creo que esta chica lo pasará mal en su momento pero bueno tener las imágenes aquí siguen enrollándose siguen estando juntos bueno nada más que comentar me estáis preguntando que si son novios y dejan de ser novios eso es lo de menos ahora mismo ellos no quieren ponerle etiqueta esta relación quieren decir que son algo más que amigos que se están viendo que se están conociendo y ya está no quieren etiquetarlo como novio para que luego por si acaso no le digan oye lucía es que era tu novio es que está dura un mes es que al final era igual que manuel no entonces por lo visto según tengo entendido de sobre lobo desde que de gente que lo sigue en los realities que nosotros no hemos visto en españa porque estuvo en otros reality de fuera de españa incluso que utilizaba a las chicas es decir le daban morbo una chica y estaba con ella tres meses y con otra lo mejor que le daba más morbo por lo mejor estaba cuatro pero que al final acababa abandonando a la chica que no era no era culo de buen asiento como se suele decir no con lo cual yo creo que a la larga lucía pues estará teniendo que hacer vídeos o llorando diciendo que hay que ver qué mal está y todo para llamar la atención cuando ya sabía previamente que que no era de fiar no y muchísimo menos haciéndole lo que le ha hecho a su amiga marina oa su ex amiga marina no que nada más que se enteró que ella estaba por él pues dijo bueno por cambio por evidentemente lucía no te extrañes que mañana te lo haga a ti así que nada amigo está la última hora sobre lobo y lucía me gustaría dejar vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos